Bueno, reglas, mure, a ver como lo llaman aquí, yo le digo transposición, exactamente, transposición, ecuaciones, reglas de transposición de términos, son unas reglas que tienen una razón, pero mucha gente la da sin explicar la razón, eso es causa de que la gente luego llega a tener más de 20 años y no sepa hacer pasión, porque luego no lo explican bien, no hay así, no hay que darle más vuelta, si no explicas por qué, pues es normal que la gente no sepa lo que tiene que hacer o se equivoque, porque no sabe realmente lo que está haciendo, está aplicando unas reglas, esto así porque es así, esto hay que matar perros porque sí, hace las cosas porque sí y ya está, sin pensar. Entonces esta regla, como ahorita nos han enseñado, x más a igual a b, x igual a b menos, y ya, perdón, eso es mentira, eso es falso. Lo que es verdad lo siguiente, la regla de los gemelos, si yo tengo que un gemelo es igual que otro gemelo, si yo le pongo un gordo a un gemelo, para que esto siga siendo verdad, a lo cual le pongo un gordo. uno en un miembro, y uno no es el otro, si yo sigo siendo verdad, y sigo siendo verdad, entonces como lo le pongo aquí, es dejar solo la x, ¿Qué es lo que puedo hacer con un miembro para que la X se quede sola? Poner otro A aquí. Poner otro A. Restando. Resto A aquí y resto A aquí. Entonces me queda que X es B-A. Pero por esto, sino porque a mí se me ocurre. X más 3 igual a 5. Pues esto sería X más 3 menos 3 igual a 5 menos 3. Queda aquí X igual a 5 menos 3 que es, efectivamente, 2 más 3 es 5. Una regla, otra regla. Entonces al final se resume en que lo que está sumando vas a restando. Pues no es mentira. Si X menos es igual a B, lo que se queda aquí al final es que X igual a B más. Pero lo que pasa realmente es que yo tengo un buen número para que la X se quede sola. Entonces hay que sumar A en los dos miembros. A sumar A en los dos miembros me queda menos. A bajar A en los dos miembros me queda que X igual a B más. Por ejemplo, X menos 3 igual a 5. X sería. Como haría usted en los dos miembros. Como haría usted en los dos miembros, te digo en los dos miembros. Se va un bien. Usted da aquí en los dos miembros. O sobre los tres es 5. Luego. A por X igual a B. ¿Qué truco me pasa aquí para que la hace? Sí. Pues divididos dos miembros. Tres. Hay tres. En la C es igual a B. ¿Dónde está? Sí. Sí, pero no sirve para todas las ecuaciones, lo damos mucho a siempre. Por ejemplo, si 3x es igual a 6, x sería 6 partido 3, ¿qué es eso? Entonces sí, estas ecuaciones sencillas, pero así ya son ecuaciones sencillas todas. Y si x partido a igual a b, multiplico los dos números por a, y como a en 3 es 1, queda aquí el x igual a b. Y al final se sume lo que está dividiendo, va a ser multiplicado. Por ejemplo, si x partido 2 es igual a 3, x sería 3 por 2, x sería 3.